Bien, pues hoy quiero hablaros de Bitcoin. Voy a hacer una reflexión sobre qué opino de Bitcoin y, sobre todo, por qué no me gusta Bitcoin. Sí, sí, no me gusta Bitcoin. Hay cosas que me gustan de Bitcoin, evidentemente, pero hay otras cosas que no me gustan. Entonces quiero hablar de cuál pienso yo que es el presente, el futuro inmediato y el futuro posterior de Bitcoin, que es por lo que no me gusta, entre otras cosas. Pero ¿de qué depende? Aunque antes os voy a presentar a un personaje, un personaje que nos va a estar contando historias, que es el guanchi loco. El guanchi loco es un personaje muy especial, lo vais a ver. En su primera aventura se ha metido en un lío, se ha metido en un lío porque, bueno, ahora lo vais a ver. Así que comenzamos. Pues sin más dilaciones, vamos ya con ese primer capítulo del guanchi loco, a ver qué le ha pasado, qué aventura ha tenido hoy, porque creo que es interesante, es interesante lo que le ha pasado. Vamos a verlo. Yo siempre me busco la vida. Hoy me busqué atracar un banco. Estoy en la caja fuerte, pero no es la combinación. Pero necesito el superpoder. ¡Hostia! Necesito el superpoder de... ¡Iron Man! ¡Iron Man! Bien, pues, guanchi ha conseguido, Iron Wanchi, hoy era Iron Wanchi, ha conseguido abrir una caja fuerte. Una caja fuerte con el poder de Iron Man. Pero, ¿qué ha pasado cuando ha abierto la caja fuerte? Que se ha encontrado con esto. Y no sabía qué hacer con ello. Se ha encontrado que la caja fuerte estaba vacía. Había un ledger y dice, ¿qué narices es esta mierda? ¿Está vacía la caja fuerte? Pues no. Pues no. Resulta que la caja fuerte no está vacía. Lo que pasa es que, claro, no tenía acceso a esto. Y eso es lo que le va a pasar en un futuro no muy lejano a muchos cacos. Que van a abrir una caja fuerte y se van a encontrar con que no hay nada. Así que, vamos a ver qué nos cuenta en su próxima historia. Parece que tiene futuro. Bien, pues, vamos a irnos a la parte que yo quiero hablar de Bitcoin. Es una reflexión personal, ¿vale? Es una opinión personal, como todo. Yo nunca le digo a nadie ni que invierta ni que no invierta en una cosa. Ni que desinvierta, ¿vale? Yo tampoco quiero quitarle a nadie su ilusión. Yo tengo la mía, tengo una visión del mercado de Bitcoin. Creo que... Vaya castañazo le he metido. Creo que el mercado de Bitcoin es una pasada. O sea, las criptomonedas me apasionan, me apasionan, me gustan muchísimo. Creo que tiene un futuro inmediato. Cuando yo hablo de un futuro inmediato, hablo de 10, 15, 20 años. No estamos hablando de qué va a pasar mañana. Ahora mismo el mercado de Bitcoin es genial, va a ser brutal. Pienso que en los próximos 5 años puede dar muchísimo dinero. Cuando hablo de mercado de Bitcoin, hablo de mercado de criptomonedas, ¿vale? Pero va a llegar un momento en el que, por suerte o por desgracia, la vida nos va a obligar a soltar esas criptomonedas y a quien le interese se lo va a cepillar. ¿Vale? ¿Y quién le interesa? Evidentemente, pues para mí los bancos, ¿vale? BTC, ETH, LTC, Litecoin, Ethereum, Bitcoin. Van a acabar, creo, ¿eh? Creo, porque el ser humano es tan tonto. Somos tan tontos. ¿Vale? Que al final necesitamos una guía, necesitamos que alguien esté encima de nosotros para hacer las cosas. Y realmente pienso que ese mercado... No ese mercado, ¿vale? Esas monedas se van a ir al carajo 20 años vista, 30 años vista. ¿Por qué? Porque hay monedas que tecnológicamente son infinitamente mejores que ellas. Infinitamente. A día de hoy. Con lo cual, posiblemente, el oro digital de dentro de 20 años todavía no lo conozcamos. No sabemos cuál es. Lo mismo ni se ha creado todavía. A lo mejor sigue siendo Bitcoin. O a lo mejor sigue siendo Litecoin. Pero, ¿qué es lo que no me gusta de Bitcoin? ¿Qué es lo que lo hace tan insostenible? En primer lugar, que para sacarlo adelante hace falta una cantidad de energía excesiva. Yo no digo, evidentemente, que para soportar el sistema Visa, por ejemplo, hace falta una energía brutal porque hace falta unos CPDs brutales. O sea, unos centros de datos enormes que consumen mucha energía, que están 24 horas al día, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero para generar un Bitcoin hace falta mucha energía. Los que hemos tenido minería sabemos de lo que hablamos. Después. Es súper lento. Es muy lento. Las redes se saturan. Te hablan de Lightning Network. Te hablan de Sidechains. Te hablan de... Pero que como al usuario final no se le ponga mucho más fácil. Es imposible. Hay wallets que son complicadísimas de manejar. Hay direcciones de Ethereum o de Bitcoin o de Litecoin que son eternamente largas. Que nadie se sabe. Si no nos sabemos nuestro IVAN, nuestro número de cuenta. Hay gente que no sabe ni su DNI. Cómo analices se van a aprender sus direcciones. Con lo cual, si no se las aprenden, van a tener que tener siempre una aplicación que les diga lo que tienen. Y cuando tú dependes de una aplicación que te diga lo que tienes, te haces vago. Te haces vago, dependes de esa aplicación. Y si mañana falla, mañana se te pierde el teléfono, tienes problemas. Y todas esas son las cuestiones que hay que solucionar ya. Y como no las solucionen ya, la implantación va a ser muy dura. De hecho, está siendo dura. A pesar de que hay exchanges que han facilitado las cosas. Como Coinbase, para mí me parece que es un exchange. Ya haré un tutorial sobre ello. Que facilita bastante las cosas a un usuario que no sabe. Pero aún así, el entender que una dirección de Bitcoin es su cuenta es complicado. Es complicado, ¿vale? Entonces, pero sobre todo, lo que muchas veces a mí me mata. Es la eternidad que tarda en pasar unos satósitos de un sitio a otro. Las tasas muchas veces que tienes que pagar en algunos exchanges. Que evidentemente, si lo haces desde tu wallet directo de Bitcoin, no es lo mismo, ¿vale? Los exchanges son negocios, están para ganar dinero. Me parece bien. Pero ya que me cobras, coño, que las transacciones sean más rápidas. Tienen que hacer algún sistema en el que las transacciones sean más rápidas. Si yo quiero pasar Bitcoin de un sitio a otro. Porque es que si no, te mueres. Para eso, cojo, me lo paso a Stellar, que es infinitamente, tecnológicamente, infinitamente superior a cualquiera de ellas. Lo paso, lo tengo instantáneamente y ya está. Entonces, o se ponen mucho las pilas en este aspecto, o el oro digital, lo mismo, sigue para abajo, para abajo, para abajo. Y son otras las que se lo comen. Lo mismo con la plata digital. Que aunque sea cuatro o cinco veces más rápida que Bitcoin, cuidado. Creo que en ese aspecto no me gusta. No me gusta donde estamos en el momento tecnológico. Igual que el ecosistema blockchain me apasiona, me encanta y me gusta mucho donde estamos. Creo que se han hecho avances grandiosos. Bitcoin no ha avanzado lo que tiene que avanzar. Y eso es posiblemente lo que se lo pueda comer en un momento dado. Y es donde yo creo que puede ir, no ahora, pero a cinco años vista, a diez años vista, después de que pegue el pelotazo. Pues eso es como cuando dicen, bueno mira, este actor es fantástico, sube, su carrera es genial, o un deportista. Pero cuando llega, se acercan los 32 años, ¿dónde se va? Al carajo. Pues lo mismo le puede pasar al Bitcoin. Que cuando se acerque ese momento, se vaya al carajo. Por eso, mi apuesta, evidentemente, es en el mundo cripto. A futuros, no sé si Bitcoin, alguien va a ser capaz de desgranarlo y hacerlo realmente rápido. Realmente lo que hace falta hoy en día, hoy en día vivimos en la era de las comunicaciones. Entonces, no puede ser que una transferencia de un valor tarde tanto. O sea, si la competencia, la base de esta blockchain, es hacernos que todo sea más veloz y más instantáneo, Bitcoin está atrás. Está completamente atrás. ¿Vale? Y esa es mi reflexión. Aparte de la reflexión como seres humanos, en el cual los bancos, las grandes fortunas, no tienen problemas. ¿Vale? Los humanos de a pie sí tenemos problemas. ¿Y qué pasa? Que llega fin de mes y a lo mejor necesitas sacar una parte de esos Bitcoins que has ganado para comer, para pagar la hipoteca, para pagar un recibo, viene el seguro del coche, hay que cambiarle a las ruedas, necesito un coche nuevo y al final te lo fundes. Al final te lo fundes. Ellos no. Ellos no se lo funden. Entonces, esa es la gran diferencia entre un gran inversor y un pequeño inversor. Al final el gran inversor se come al pequeño, el grande se come al pequeño y se queda con todos los Bitcoins. Cuando tengan todos, harán lo que quieran con él, lo que les dé la gana. Si no les vale, se lo quitan de en medio y lo sustituyen por otra moneda. Te dirán, por cada Bitcoin que haya, por cada Bitcoin que tengamos, os vamos a dar un millón de estas monedas. Que no valdrán nada cuando ellos no quieran que valgan nada. Y esto va a ser así. Esto es una realidad. Intentar aguantar todo lo que podáis. Vuestras criptomonedas, las que sean que tengáis, no importa. Personalmente pienso que ahora holdear es una estupidez. Estamos en un mercado que está todavía bajista. Hasta que no se confirme que empieza a ser lateral, no podemos echar las campanas al vuelo. Pero en el momento que se ponga lateral, que se confirme la lateralidad del mercado, esa lateralidad alcista que buscamos, o ese mercado ya alcista, esto va a pegar un pistoletazo tremendo. Y hay que estar ahí. Hoy recibe una llamada de un amigo que me dice que su asesor de seguros le dice que coja sus euros y los meta en un fondo que él tiene, que le da el 3%, el 2,95% anual. Bueno, es una forma de salvaguardar su dinero, evidentemente. Pero ¿qué hace ese fondo? ¿Cuánto gana ese fondo? ¿En ese año? ¿Realmente? ¿Qué hacen con tu dinero? Nadie lo sabe. O sea, habiendo mercados en los que ganas un 100% muchas veces al día, un 20%, un 5% diarios, me dicen que le van a dar a él un 3%, un 2,95%. Bueno, esa reflexión es otra. Yo, evidentemente, no le dejo a nadie ni un solo céntimo del cual vaya a jugar con mi dinero como le dé la gana y a mí me vaya a dar una miseria, que es a lo que nos han acostumbrado, a lo que nos han llevado y lo que pasa siempre. El mercado cripto lo veo de otra manera y por eso me gusta. Me gusta mucho, igual que me gusta Forex. Mercados muy líquidos, en los que puedas ganar dinero, que no tenemos grandes fortunas, que vivimos al día, como quien dice, pero si me ayuda a llegar a final de mes o si gracias a eso puedo tener unas vacaciones, pues oye, bien. Cada uno que tome la decisión que quiera y que tome las conclusiones que quieran. Yo simplemente quería explicar que personalmente, donde veo que está ahora Bitcoin y como no se pongan las pilas, ¿dónde puede estar? Y cuando digo Bitcoin, hablo de todas esas grandes monedas que son lentas. Los pequeños proyectos que se están poniendo las pilas y están creciendo gracias a esa velocidad, a la cantidad de cosas que ofrecen, pues bueno, mira Tron, Tron que decía, Justin Sun es un payaso, mira las tonterías que hace, efectivamente sí hace muchas veces muchas tonterías, pero ahí está. Ahí está, especializándose en algo y que bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué resulta de todo eso, ¿no? Entonces, eso, Bitcoin se tiene que poner las pilas, los desarrolladores que hay al lado de él, igual, igual que ha habido esa bifurcación de Bitcoin Cash y Bitcoin ABC y Bitcoin SV, ha mejorado tecnológicamente, son más rápidos, tal, pues no sé, Bitcoin, tiene que haber algo, algún desarrollador que realmente, que de verdad, no esas pequeñas pinceladas que nos dan, la Lightning Dead, porque vamos a enviar cuatro duritos aquí, un tip, puntar, algo, algo de verdad, porque si no, no lo veo, no lo veo. Así que bueno, si te ha gustado mi reflexión, suscríbete al canal, vamos a seguir con las historias del guanchi loco, que ha hecho Iron Guanchi, y espero que os haya gustado, si os ha gustado, oye, comentármelo, mira, me ha gustado, está genial, me ha reído, tal, o me parece una gilipollez, lo que os parezca, y lo digo siempre chicos y chicas, invertir con cautela, y que la paciencia os acompañe.